17 razones del azúcar alta, es el tema que vamos a platicar en este video, así es que por favor, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeira y el día de hoy vamos a hablar de las 17 razones que pueden estar influyendo a que tus niveles de glucosa no estén en valores adecuados. Tengo que confesarte que hay muchas estrategias que probablemente desconoces y que están causando este descontrol. Justamente te voy a mencionar las 17 razones más frecuentes del por qué está este desajuste. La primera razón que para mí es súper importante es la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo en nuestra dieta diaria. Por ejemplo, nosotros podemos comer 2, 3, 4 porciones de carbohidratos, hasta 5 a veces más, dependiendo de la cantidad de ejercicio que hagamos y actividades que estemos practicando. Si soy una persona súper activa y hago mucho ejercicio, pues obviamente voy a requerir más carbohidratos que alguien que está sedentario en su casa, que está jubilado, que no sale de casa, que está muy tranquilo, entonces va a consumir menos carbohidratos. Por ejemplo, entonces, si yo hago un desayuno con una tortilla, un cuarto de taza de arroz, media taza de frijoles, dos huevos estrellados y una porción, por ejemplo, de nopales, entonces ahí tengo un desayuno de cuántas porciones de carbohidratos, tres, una tortilla, un cuarto de taza de arroz y una media taza de frijoles. Entonces, ahí tengo tres porciones de carbohidratos y cada una me da 15, entonces yo desayuné 45 gramos de carbohidratos. Si yo inocentemente me como tres tortillas, media taza de arroz más la media taza de frijoles más mis tres huevitos, los huevitos no tienen carbohidratos y no como las verduras, ahí te va cuántos carbohidratos estuve comiendo. Las dos tortillas, cada una 15 y 15, son 30, ¿no? Me comí media taza de arroz, cada cuarto representa una porción, entonces me comí media taza. Y me comí media taza de frijoles, entonces tengo cinco porciones de carbohidratos, son 15 y 15 son 30, 45, 60, 75. Entonces yo me comí 75 gramos de carbohidratos y por lo tanto mi glucosa está alta. Tengo que identificar la cantidad de carbohidratos que estoy ingiriendo en cada tiempo de comida. Si yo como muchos me va a pasar esto. La segunda razón es el tipo de carbohidrato ingerido. Si yo consumo carbohidratos simples, la glucosa se va a subir más rápido que si elijo los carbohidratos complejos. Por ejemplo, las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, se les dificulta más subir la glucosa a comparación de la fructosa. Entonces yo tengo que elegir a los carbohidratos complejos de preferencia para tener un mejor control de mi diabetes. Hola, soy yo, nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias, bye bye. Tercera razón del por qué mi glucosa pudiera estar elevada, bueno, por el proceso de cocción. No es lo mismo comerse una zanahoria cruda, rallada con limón y tajín, si tú quieres, nada más puro limoncito y sal, que comerse una zanahoria cocida o sobrecocida. ¿Por qué? Porque el índice glucémico de esa zanahoria sobrecocida es más alto, entonces más rápido te sube tu glucosa a diferencia de que si la comes cruda. Entonces el tipo de cocción va a influir, el método que usaste, ¿ok? Ahora, la cuarta razón del por qué se nos sube la glucosa. Bueno, otros nutrimentos que acompañan alimentos con la grasa. Por ejemplo, si yo consumo un aguacate, tengo en el aguacate vitaminas y minerales y a pesar de que es una grasa, me va a dar buenos resultados en el control de mi diabetes. Si yo como nueces, almendras, cacahuates y yo estoy consciente que estas tienen grasa pero tienen proteína, es una buena opción. Si yo como frituras que solo tienen grasas de mala calidad, pues entonces eso va a entorpecer mi control. Entonces, súper importante. Razón número 5, la disponibilidad de la insulina. Si mi páncreas todavía es capaz de producir insulina funcional, va a ser muy fácil el control de mi diabetes. Si mi páncreas ya no produce insulina o la insulina que produces de mala calidad no funciona, pues mi diabetes va a estar descontrolada. Entonces, tengo que saber si tengo disponible la insulina y si no, inyectármela. Ahora, la razón número 6, el grado de resistencia a la insulina. La resistencia significa que si yo tengo insulina que no pueda hacer su trabajo porque los tejidos no le dan la oportunidad, en ese momento la insulina no funciona, tengo una resistencia y está liberándose insulina aún más en mayor cantidad. Y entonces el exceso de insulina fomenta los problemas de grasa en el organismo. Si tengo una resistencia, obvio va a ser más difícil el control de mi glucosa. Razón número 7, si eliges alimentos de rápida absorción, no te sorprenda que tu glucosa está alta. No es lo mismo tomarse un medio vaso de jugo de naranja que comerse una naranja. El jugo de naranja te va a subir la glucosa en cuestión de minutos y la naranja va a tardar mucho más tiempo y tener una repercusión. Entonces tienes que elegir siempre aquel alimento que tenga mayor dificultad para subir tu glucosa. Mejor ejemplo, jugo de naranja y naranja. Razón número 8, los alimentos azucarados. Si yo elijo alimentos que no tienen vitaminas ni minerales, pues obviamente van a tener azúcar, pero van a ser una opción no gratificante para el organismo. Si yo elijo aquel que tiene vitaminas y minerales, va a ser una mejor opción a pesar de que también te ofrezca azúcar. Entonces, bueno, en este caso carbohidratos sería la palabra correcta, pero bueno, para que te des una idea. Razón número 9, los pacientes no controlados van a tener mayor dificultad para mantener su glucosa en valores normales. Entonces tenemos que controlarlos y vamos a ver respuestas maravillosas en el organismo, pero hay que darle chance al doctor, al médico, al nutriólogo que hagan su trabajo y nosotros lo empezamos a ejecutar como pacientes. Y se pueden obtener buenos resultados. Razón número 10, la falta del consumo de proteínas. Esto identifica la absorción de los carbohidratos. Por ejemplo, si yo me como 3 tacos de papa, la papa es un carbohidrato, es un cereal, bueno, forma parte del grupo de los cereales y las tortillas también. Entonces, 3 tacos, ¿qué tienen? Por un carbohidrato. Ahí no hay proteína. Entonces, como no hay proteína, los tacos de papa te van a disparar tu glucosa. A diferencia que si te comen los mismos 3 tacos con pollo. ¿Por qué? Porque el pollo es una proteína, lentifica la absorción de los carbohidratos y para ti va a ser más fácil el control de tu glucosa. Entonces, toma en cuenta la razón número 10. Razón número 11, el consumo de grasas excesivas que aumentan la resistencia a la insulina. Si yo tengo el consumo excesivo de grasas, probablemente voy a ser gordito. Y si soy gordito, voy a tener una propensión a la resistencia a la insulina. Por lo tanto, voy a tener todavía una propensión mayor al acumulo de grasa y una dificultad para controlar la glucosa. Entonces, pues hay que evitar las grasas. Ese es el resumen. La razón número 12, el consumo de grasas trans o grasas saturadas van a entorpecer el metabolismo y nos van a poner en riesgo de enfermedades cardíacas o inclusive de alteraciones de sangre en el organismo. Por ejemplo, esto va a provocar un incremento de las grasas malas como son el LDL y una disminución de las grasas buenas como es el HDL. La razón número 13, la poca ingesta de grasas poliinsaturadas como el omega 3 que encontramos en el aceite del pescado. Hay que consumir más pescado y nuestro metabolismo va a trabajar aún mejor en armonía y obviamente esto va a dar buenos resultados. Lo más recomendable es consumir pescado de 2 hasta 3 veces por semana. Entonces, sería increíble que lo pudiéramos hacer. La razón número 14, una baja ingesta de alimentos ricas en fibra va a entorpecer el control de nuestra diabetes. ¿Cómo podemos consumir fibra? Por ejemplo, en las leguminosas hay fibra, en las lentejas, los garbanzos, las habas hay fibra. Si los comes de manera apropiada vas a controlar tu diabetes. Si comes cereales de granos enteros que tengan fibra, pues va a ser mucho más fácil controlar tu glucosa. Si tú consumes frutas que tengan fibra, pues obviamente vas a tener buenos resultados. Por ejemplo, la manzana tiene fibra, la naranja tiene fibra, el jugo de naranja prácticamente no tiene fibra. Entonces, no es lo mismo comerse, por ejemplo, la naranja en comparación al jugo de naranja. Entonces, hay que elegir aquello que tenga fibra. Los vegetales, por ejemplo, es todavía mejor comer pepino con la cáscara que el pepino solo. Tiene todavía un poquito más de fibra cuando tiene cáscara. Y los productos elaborados con granos enteros. Entonces, como les decía del pan, las harinas hay de buena calidad y de muy mala calidad. Las de mejor calidad son las que se elaboran a partir de granos enteros y que tienen estas cascaritas que luego no saben en el paladar. La razón número 15, súper importante, deficiencias en los minerales. Si yo no consumo dentro de mis alimentos suficiente cromo, potasio, magnesio y zinc, mi metabolismo se va a ver entorpecido. Y por lo tanto, me va a costar más trabajo el control de mi diabetes. Entonces, tengo que corregir esto. La razón número 16, una baja ingesta en calcio. Muchas personas no consumen calcio de manera suficiente y esto descontrola aún más la diabetes. Entonces, tenemos que consumir calcio de manera frecuente y de manera adecuada. Y la razón número 17 es el consumo de bebidas alcohólicas. Increíblemente, ustedes van a decir, bueno doctora, pero a mí me dijo mi doctor que X alcohol no me subía la glucosa. Ok, tal vez el impacto en tus niveles de glucosa no sea tan alto, pero ¿qué crees? Normalmente esas bebidas vienen acompañadas de jugos o refrescos o de jarabes. Y por lo tanto, suben tu glucosa de una manera muy, pero muy rápida. Entonces, lo más aconsejable es que lo evites para que no te veas con la compañía del consumo de estas bebidas. Eso es súper importante. Acabas de conocer las 17 razones que pueden generar una azúcar alta. Trata de corregirlo, modifícalo, acércate a un profesional de la salud para que obtenga resultados y puedas gozar de todos los beneficios de una salud de una excelente calidad de vida. Así es que, si a ti te gustó este video, por favor, ayúdame a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y me siento muy bendecida de que tú hayas formado parte de este video. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!